Ya, señoras y señores, y es que es momento de hablar de Xochitl Calves, que bueno, realmente Miguel es sorprendente porque si no es una cosa es otra. La señora, si no dice algo que la va a perjudicar, pues simplemente pasa que la pueden dejar plantada. Y es que eso se dio en un mitin por Yucatán, que por ahí se lanzó Xochitl Calves, obviamente por parte de su recorrido de la pre-campaña, ¿no? Pero lo chistoso es que era una reunión, ¿no? Un mitin, básicamente, promoviendo lo que sea que promueve esta señora, ¿no? Que no tiene propuestas muy claras. Y se hartan de ella. Los simpatizantes de ella se hartan. Los simpatizantes del prianismo la dejan ahí plantada. Acudieron al lugar, pero yo no sé qué pasó, Miguel. No sé si les aburrió esperarla. No sé si les aburrió el discurso que estaba diciendo la señora. Pero prácticamente se ve en videos cómo se paran y abandonan el establecimiento. Prácticamente dejan plantada a la prianista. ¿Qué te parece esto a ti? Una situación que, bueno, siempre se vienen a venir cosas así con el tema de Xochitl. Bueno, y esto que están abandonando estos prianistas en fuga, que se fugaron de este evento de Xochitl, es quizá un mal presagio para el prianismo, ¿no? Claro, claro. El cómo, ¿no? Y bueno, y la representante Xochitl, que finalmente, pues ya lo decíamos ayer, puede que incluso hasta la puedan sustituir. Sí. Y esto, pues puede ser el principio tan solo, ¿no? El principio de lo que ya está más abajo que quién sabe qué. Sí, bueno, vamos, ya les dije, ¿no? Hay videos donde se ve esto, y yo no soy mentiroso. Vamos a presentarles uno aquí. Es muy breve. 10 segunditos dura, pero es claro, ¿no? Xochitl está dando un discurso, y las personas dicen, patitas, ¿pa' qué las quiero? Ya me aburrió esta señora, ya no le creo. Nos vamos de aquí. Vamos a verlo. Una mujer implacable contra los delincuentes. A mí no me va a temblar la mano para aplicarles la ley. A mí no me va a temblar la mano para aplicarles la ley, pero está temblando el piso, tembló el piso de ahí, de tantas personas que estaban huyendo del establecimiento. Y bueno, y de hecho, si volvemos a ver la imagen, ponla por favor, Alan, nada más para proyectarla aquí. O sea, chequense esto, ¿no? Hay fotos de Xochitl Galvez, por su paso en Yucatán, donde acomoda, o el ángulo lo acomoda, para que vea que fue un sold out, prácticamente, ¿no? Que fue un lleno total, y vemos que hay varias sillas vacías por acá. Igual por arriba, vemos que no se ven como hormiguitas, o sea, se ven claramente los asientos vacíos. Obviamente, ahí enfrente, pues bueno, lógico, ¿no? Si te puedes entrar al frente, varias personas van a estar ahí todas juntas, aglomeración. Pero si vemos alrededor, si vemos una, si tuviéramos una foto, ahora sí que panorámica, no veríamos mucho, muchas personas ahí en el meeting de Xochitl. ¿Cómo la ven ustedes, señoras y señores? Realmente, totalmente patético lo que le está pasando, ¿no? Repito, el otro día lo dije, están abandonando el barco, varios del PRI, varios del PAN, porque realmente Xochitl no ha dejado de meterse el pie a ella misma. O sea, no la arma, no crecen las encuestas, Claudia Shein Bumpardo la supera por más de 20 puntos en diversas encuestas, y luego, pues bueno, le pasan cosas como lo que pasó en Yucatán. Y como lo estoy diciendo, ¿no? Hay fotos que ella trata de acomodar, o que su mismo equipo trata de decir, oye, tómale una foto a Xochitl donde se vean muchas gentes. Y aparte, utilizan filtros, utilizan ángulos, como un ojo de pescado que hace que se vea como que más panorámica la cosa y como que haya más chanchullo, más gente. Como el ejemplo que vamos a ver aquí, ciertas fotos que publicó Xochitl Galvez, vamos a verlas, por favor, Alan, chéquense, ¿no? Ni abrazos, ni balazos. Todavía comenzando y aprovechándose de dichos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La seguridad debe trabajarse con inteligencia, tecnología, fuerza cuando sea necesario y corazón para las víctimas. No permitamos que Yucatán pierda lo que más nos importa, la seguridad. Vamos por más porque tú mereces más. Precandidata única a la presidencia, mensaje dirigido a militantes del Partido Revolucionario Institucional. Y veamos, ¿no? Los filtros, Miguel, el ángulo de la cámara. Ahora, todo esto hace, mira, por ejemplo, esta, todo esto hace ver que, wow, Xochitl Galvez hizo nombre lleno total, o sea, está acabando con Claudia Shein Bumpardo. O sea, aquí yo puedo ver, aparte de los filtros, que el lente que utilizaron, y tú lo puedes saber también porque íbamos a esa clase en la universidad, te lo recuerdo. El lente que utilizaron hace que se vea más expandida la imagen, ¿no? Como que se vea como si fue un lleno total, ¿no? Sí, algo así. Pero lo que me llama la atención de eso, mira, chécate la otra foto. La que, la siguiente foto, a ver, vamos a proyectarla. ¿Esta? Sí. ¿Dónde puso el emoji? Sí, ¿quién será esa? O ¿por qué puso el emoji, no? ¿Por qué la censuró? ¿Qué pasa es que eso fue lo que pasó en Yucatán? Y sí, las imágenes son ciertas, ¿no? Eso a lo mejor pudo haber sido al inicio, ¿no? Claro. Cuando la gente estaba todavía. Cuando no las aburría. Ándale. Pero ya al final, lo cierto es que empezaron a salirse de este evento. Y sin embargo, continuando con el recorrido que realizó en Yucatán, pues ella misma se tomó la foto con Vila, ¿no? Con su... Con Mauricio Vila. Nada más para proyectarlo, ¿ahí está? Claro, ahí está. Mira, el gobierno de Mauricio Vila en Yucatán es un ejemplo para todo el país. Con fuerza y corazón podemos lograr que nuestra gente salga a la calle sin sentir miedo. Qué gusto verte, querido gobernador. Pero, pues bueno, recordemos, ¿no? O sea, no hay cosas malas. Realmente no hay como que cosas malas que decir acerca de Mauricio Vila. Porque recordemos, Miguel, ¿no? Que el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado bien de este panista, ¿no? Ha hablado bien acerca de que, bueno, ha tenido ideas que son coherentes. Ideas que sí están aportándole al menos a las personas ahí en Yucatán. Y, pues bueno, Xochitl Galvez sale ahí posando con él. No sé si una mini estrategia para atraer personas. Porque, bueno, Vila Gozal realmente lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Y eso le ha traído público. Y, bueno, ¿cómo lo ves Xochitl Galvez posando, tomándose fotos con lo que, bueno, podemos decir, el panista favorito del presidente, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque lo cierto es que es querido. Es querido Vila tanto en Yucatán como en... Pues es quizá uno de los panistas menos odiados, por decir algo, ¿no? De todo el país. Porque, bueno, ha hecho cosas interesantes que, bueno, ya lo dijiste, el propio presidente lo ha reconocido. Y, bueno, esta imagen que vemos aquí, pues es algo que ocurrió antes de que el presidente llegara en, pues me parece, el día de hoy que subo en Yucatán a hablar con él. Y también ahí pasó algo interesante. Pero, bueno, si quieres, nada más para finalizar con este segmento, veamos ese video que tenemos preparado por ahí. Sí, 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 nada más es para finalizar porque Xochitl Galvez en su momento hicimos un programa igual donde estaba quejándose de López Obrador, de ahí un discurso digno de un Oscar, de que he estado por diversos estados y veo lo mismo. Hay miedo en la cara de todos los mexicanos y mexicanas. Pues, bueno, luego se sacó un nuevo video que vamos a ver ahorita donde habla sobre, prácticamente, acerca de la violencia hacia los periodistas, ¿no? Vamos a ver, de hecho, aquí el tuit antes de ver el video, por favor, Alan. La violencia de la palabra antecede a la violencia de las balas. Mi solidaridad con todos los periodistas que son atacados constantemente desde Palacio Nacional, ¿no? Que cuando López Obrador siempre ha dicho que tienen la puerta abierta a todos, nadie los va a atacar. Vamos a ver una de las últimas bromas que está haciendo Xochitl Galvez. Señor presidente, apenas se está empezando el año y usted de nuevo está atacando a periodistas libres e independientes. Vivimos en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística. Los ataques desde la tribuna más poderosa del país no ayudan a la libertad de prensa ni protegen la seguridad de los periodistas. Mi solidaridad con todos ellos, quienes son atacados desde la conferencia mañanera, en especial con Ciro Gómez Leiva, quien durante este gobierno fue víctima de un atentado contra su vida. La violencia de las palabras antecede la violencia de las balas. Presidente, ¿por qué no enfocarse en los temas que preocupan a la gente? ¿Por qué no dicen nada del dramático caso de 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas? De los 14 desaparecidos en Tezcapilla, Estado de México, o de los 12 secuestrados en Taxco Guerrero. Hay que trabajar por la seguridad de los mexicanos, no distraerse con fobias y enojos. Lo invito a decir siempre la verdad en sus propósitos de Año Nuevo. Vamos a trabajar por México. Los mexicanos merecen más. Sí, todo esto se deriva, se deriva de lo que el propio presidente mencionó ayer en la mañanera, no esto de que ya había descubierto quién está detrás de toda la guerra sucia que está en contra del gobierno del presidente AMLO, que no es Max Cortázar, sino el expublicista que dirigió la campaña del expresidente Peña Nieto. Y ante esto, pues claro, claramente, como Xochitl se agarra de la agenda diaria del presidente López Obrador, pues rápido hacen un videito y lo cuelgan en redes sociales para criticarlo. Pero bueno, nada más es como sigue, sigue con esa tendencia que no propone nada y nada más no empatiza. No empatiza. Ayer la escritora la llamaba mediocre a su campaña, no a ella, sino a su campaña, claro. Pero también a ella, ¿no? Mediocre a la campaña, mediocre a ella, ¿no? Pero sí, básicamente, así está el asunto con Xochitl Galvez. Realmente, pues poco que decir acerca de ella, ¿no? La señora ya no sabe qué hacer, hasta su propia gente, sus propios simpatizantes, se aburren en pleno discurso, le dejan ahí, pues hablando. Y pues bueno, su equipo tiene que hacer que se vea yendo el lugar, el estadio, el teatro, donde sea que se presente. Y pues bueno, igual vimos al final más narrativas ficticias, porque así como estaba diciéndose en un primer video donde decía que he visto violencia, he visto demás, ella no ha propuesto absolutamente nada más que spots publicitarios. Y con eso no se salva a los mexicanos y a las mexicanas. Y pues también, como un discurso no salva a los periodistas que dice que son atacados cruelmente en Palacio Nacional.